Hola, muy buenos días, aquí HappyCleric en un nuevo video y el día de hoy tenemos un video informativo ya que Mega sacó información que va a ser una votación sobre la serie 16, en concreto va a ser una especie de votación en el cual vamos a elegir entre cuatro figuras, una solamente para que forme parte de la nueva serie 16 de héroes de la línea Halo Mea Country, y pues los cuatro integrantes son los que vienen en pantalla y cómo va a ser esta dinámica supuestamente, todavía no se tiene muy claro qué pasos debes de hacer todavía a la hora que estoy grabando esto todavía no han dicho en qué página o cómo va a ser la votación pero supongo que el día de mañana, 28, que inicia esa votación, van a revelar cómo puedes votar por tu figura favorita de igual manera esta votación dura de 28 de julio al 5 de agosto así que hay bastantito tiempo para pensarlo bien y es que es muy importante esta decisión porque puede originar varias cosas, puede provocar otras cosas, ya veremos cuál pero primero vamos a ver los integrantes que conforman esta votación, voy a dar mi opinión y vamos a ver cuál sería la mejor opción a mi punto de vista para elegir en estas votaciones así que vamos y bueno, el primero en la lista sería la forma de combate Flood en concreto, al parecer va a ser un Elite, un Elite infectado por el Flood y pues es una figura muy querida y muy esperada por todos los coleccionistas de Halo desde hace mucho queremos una nueva figura de los Flood, que sean de nueva articulación ya han sacado hace bastante tiempo lo que fueron las esporas, las formas de infección pero nosotros queremos, todos queremos una forma de combate Flood está muy buena la idea de sacar este Flood en héroes de hecho veo muchas personas que quieren que esta figura sea la ganadora pero realmente para que este Flood sea una figura de héroes como que se me hace muy simple es una figura muy esperada, pero siento que no tanto para ser una figura de héroes y esto puede ser algo muy contraproducente si sale en esta serie porque puede ser que nada más saquen ese y adiós ya no saquen más variantes, ni el set, ni todo en eso así que puede ser algún, puede ser un problema ¿no? para conseguirlo me voy a pasar como el cárter de la serie 7 que nunca llegó aquí en México y que nada más el Flood salga, no sé, en Canadá o en Estados Unidos y aquí en México nunca llegue, así que puede ser algo que pensar ¿no? también, pero por otra parte siento yo que si lo sacaran en la serie héroes sería más fácil que reutilizaran el molde para otros sets más simples o incluso en la serie del Sobrecito, ahí lo podrían incluir porque Rack básicamente ya tienen el molde y a Mega le gusta mucho reciclar armaduras, moldes y todo así que yo creo que también podría ser una buena idea que votaran por el Flood para que sea más rápido su inclusión a Mega Console ya queremos un ejército de Flood así que pues ahí está el debate ¿no? si realmente vale la pena que esa figura gane yo digo, está genial, de hecho pueden ver algunos customs ahí en la pantalla y se ve, estaría muy genial que saliera pero igual puede ser con reproducente también o puede beneficiar que salgan más Floods así que hay que pensarlo bien y bueno, pasemos con el segundo participante de esta votación el cual es un Spartan con armadura CQB la verdad he visto mucho apoyo a esta armadura es una clásica de Halo 3 los fans quieren devuelta esta armadura ya que salió anteriormente en Mega Bloks en vieja articulación la verdad estaría muy padre que regresara pero no en una serie de héroes ya tenemos suficientes Spartans en la serie de héroes que ni al caso que nada más tienen variantes de colores y así y no sería muy gracioso que este ganara porque de los, para ser sincero de los 4 este es el menos llamativo ¿no? está muy bien armadura y todo pero no creo que sea buena idea sacarlo en la serie de héroes más porque de seguro lo van a super explotar hasta no más poder así que esta es la menos, mi menos favorita para así decirlo la armadura está muy buena y espero que algún día llegue pero espero que no ganen esta votación bueno, vamos al tercer participante y aquí es donde las cosas se ponen buenas ya que se trata de un Spartan Hounder el cual es clásico de Halo Reach quien no ha visto uno de los partidos de Halo Reach en la 360 en serio, es una muy buena idea sacar esta figura lo malo es que como se ve en las imágenes tiene, básicamente sería sacar un casco nuevo porque por el render que es un Spartan básicamente con la armadura predeterminada de Halo Reach y solo el único cambio que tendría sería el casco para la serie héroes está perfecto me parece una buena idea pero si te lo pones a pensar la única modificación sería el casco el casco, pues con la calavera y eso sería todo sería el cuerpo de un Spartan normal y pues hasta ahí se acabó la verdad hay muchos customs de esto y se ve fantástico a mí me gustaría tener uno en colección o más de uno la verdad, sí, creo que valdría mucho la pena pero hay que pensarlo de esta manera que nada más sería el casco igual no lo veo muy viable pero sería una buena adición a la colección sin duda así que, de hecho, yo elegiría este pero pues sí tengo unos contras por la armadura si le ponen esa armadura que se ve entonces no entonces yo pasaría y bueno, vamos con el último participante de esta agrupación el cual es un Brut y es el favorito de la comunidad con mucha razón y pues bueno, este Brut se llama Trashlayer creo que es así se pronuncia yo le voy a decir comandante Brut para hacerlo más fácil salió en el videojuego Halo Wars el primerito junto al inquisidor Rippa Morami bajo el mando del profeta del pesar y pues bueno este Brut se ha vuelto el favorito de muchos y sí, la verdad sí sí comparto la idea de que saquen esta figura yo me quedaría con el puesto anterior del Spartan ese es yo para mí yo votaría por él pero sí tienen razón en que saquen esta figura aunque no tuviera tantos fans entre comillas que digan no, es mi figura favorita o sí, yo siempre he sido fan de ese personaje no, sino que por los detalles vemos que tiene una armadura muy diferente a todos los bugs que han salido a las armaduras el casco la cabeza y pues yo creo que sería una gran adición a la colección tener ese personaje de Halo Wars ya que tenemos a Rippa Morami tenemos a Porch a Cotter tenemos a esos personajes que eran del primer juego de Halo Wars entonces yo creo que sería una buena adición para complementar eso, ¿no? de Halo Wars y pues sería un nuevo molde aunque si saliera en Héroes no creo que saliera en otro set se me haría muy difícil ver bueno, creer ver esta figura en otro set no me lo imagino pero si saliera pues con mucho gusto está genial su diseño está muy genial y pues los fans que he visto bueno en español en Facebook en Instagram en otras redes he visto que su favorito es el Brut y por esta razón yo creo que él sí se merece ganar esta votación de los tres aunque nos gusten mucho los vlogs o los Spartan yo creo que el Brut sería un buen un buen candidato para ganar sobre todo por todos los detalles que tiene y pues vemos si va a tener su arma detallada o va a ser otro molde me gustaría ver lo que ganará y pues bueno esos serían los integrantes que están en esta votación la verdad cada uno de ellos está genial y ustedes pueden votar por el que más les guste son libres de hacerlo yo personalmente voy a votar por aún no estoy muy decidido estoy entre el Spartan Howard o el Brut el Comandante Brut cualquiera de esos dos incluso con el Flop no estoy muy seguro ya di mis puntos cuando salga la votación ya me decidiré menos por el Spartan CQB no eso no veo pero igual si ustedes quieren pueden votar no hay ningún problema al final de cuentas es ver cuál es la figura que los fans quieren y pues bueno esto sería todo recuerden que va a iniciar el 28 de julio al 5 de agosto así que revisen las cuentas oficiales de mea console porque ahí de seguro va a decir todo lo necesario para la votación no sé si se tiene que registrar o algo así pero pues igual cualquier cosa se los estaré dejando en la descripción o en algún comentario igual este los voy a estar manteniendo al tanto sobre nueva información y cosas así y bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro video adiós